Abren la cancha por el sector de Valanta, Valanta juega para el Piri Banchioni, toque corto con Valanta 0-0 en 9 minutos 40, de esta primera etapa somos la cadena del gol por cadena 3 Argentina Que buen pase de Banchioni para el mando de encima contra la reza de costado Lo encara Nico Sánchez, juega más al medio, viene Leo Poncio Esteo Esteo el que pisa la media luna, Esteo levanta la cabeza, lo habilitaron a Carbonero Juega de goles, gol de Carbonero, gol de Carbonero, ahí está, tiro gol ¡Gol! Gol, 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 gol de Carbonero Que jugada acabaron, arrancó Cero, pisó la media luna, levantó la cabeza Lo habilitó a Carbonero que entró por el sector derecho nadie lo tomaba en la marca se la puso en el botín diestro a Kabenagi acarició la pelota la mandó al fondo del arco en una gran maniobra individual en una categoría enorme el torito Kabenagi a los 10 minutos 40 del primer tiempo abre el marcador estalla el monumentado Kabenagi con derecha el primer uno en el encuentro de los que saben porque Lanzini lo buscó a Gutiérrez porque Teo lo habilitó en un pase magistral a Carbonero Carbonero en el centro de la muerte lo encontró Kabenagi solito y solo y definió a los Kabenagi Fernando en su regreso su reencuentro con el gol en el monumentado gran jugada colectiva para que River se pone 1 a 0 vendrá con pierna izquierda Gonzalo Díaz suben todos a buscar el cabellazo para la igualdad del toma que pierde 1 a 0 con un gran gol por la concepción de la jugada de Fernando Kabenagi mira atentamente el árbitro los movimientos en el cuadro grande el pase por abajo para el bólico estelar y saca el centro está solito Fernández para el empate tiró gol 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 ganó al cruz de Andro Grini al que lo tiene alquilado Carbonero por el costado de derecho un ataque millonario dio rebote Baro Verrero después del remate que José Luis Fernández le pegó en el pecho al arquero y estaba Grimmie para terminar empujando la pelota al fondo de la red, empata Godel Cruz, 16 minutos del primer tiempo cuando River empezaba a dominar las acciones en el juego, el centro de Gonzalo Díaz en la medialuna, remató Fernández, dio rebote Baro Vero y estaba para empujar la Grimmie, River Godel Cruz está en 1 a 1, esa tensión defensiva en River, da el pasito atrás Fernández y queda en la puerta del área para pegarle recto al arco, una pelota que no vio Baro Vero, que marcó el rebote y ahí estaba Grimmie como un delantero para empatar, va a gritar muchos goles, relator. 46-40 de 48, Lertora para Ceballos, el San Juanino la va a jugar para el Boni Casterani, lo va corriendo Cranevita, la engancha muy bien, el ex hombre de ferro, la toca para Claudio Aquino, pasa Aquino, lo dejó en el camino a Poncio, se anima el tomba y puede ser en esto, se viene Aquino, Aquino, esconde Rodríguez, esconde Rodríguez, tiro, gol, 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 gol La hizo toda Quiro, se sacó la marca de Poncho en caro, llegó hasta la media luna, se acomodó para pegarle, pero tuvo ese gesto de bondad de un volante cediendole la pelota a Rodríguez que entraba por el sector izquierdo, quedó mano a mano con Barovero, la resolvió muy bien. Una notable definición del zurdo paraguayo a los 47 minutos cuando se va el partido en Mudez el Monumental, Rodríguez para que Godoy Cruz del Batacazo, Godoy Cruz le gana el River 2 a 1, lo hizo José Luis Rodríguez. Decíamos que el partido estaba buscando un héroe, decíamos que nada estaba dicho ni aún sobre el final, decíamos que aquí sí, aquí no, aquí no fue el autor intelectual de la jugada y el paraguayo que ingresó en el segundo tiempo el zurdo, Julio Rodríguez, puso el zurdazo que enmudeció a todo un estadio que le hizo pagar los errores a River.